En esta lección vamos a ver cómo usar Selenium IDE para que automáticamente nos genere esperas por elementos y aserciones que son cosas fundamentales a la hora de automatizar un test. ¿Listo? Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a añadir aquí, clic, para añadir un nuevo test, vamos a ponerle aserciones al test y le voy a dar clic en REC. Y aquí, fíjense que yo cambié la URL para navegar a este SaaS Demo, que es un formulario básico de inicio de sesión, donde tenemos algunos usuarios que son válidos para iniciar sesión. Pero vamos a hacer lo siguiente. Voy a meter cualquier cosa acá, cualquier cosa en el password y le voy a dar clic. ¿Listo? Entonces, normalmente yo puedo tener estrenos positivos, donde es que yo ingrese datos correctos y pueda iniciar sesión, pueda haber un dashboard o lo que sea que haya después de esa pantalla del login. Pero también puedo tener casos negativos, como en este caso, y es que si un usuario ingresa unas credenciales que no son válidas, pues que aparezca un mensaje indicando eso, pero que además no pueda el usuario avanzar en el flujo. ¿Listo? Entonces, mientras yo grabo, si doy clic derecho sobre cualquiera de los elementos de la interfaz gráfica, aquí voy a ver esta opción dentro del menú contextual. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo puedo dar simplemente clic derecho ahí, decirle sobre el elemento, pues me ubico sobre este, que es el mensaje, y le voy a decir assert. ¿Listo? Y voy a hacer una sesión que el texto sea ese texto que está ahí. Fíjense que él automáticamente agarra ese texto, el texto que apareció justo después. Claramente, como yo estoy haciendo clics y cosas ahí y demás, él graba todo eso. Entonces, no, voy a pararlo un momento. Voy a borrar las cosas que no necesito. Por ejemplo, aquí ya le dio clic. Entonces, de aquí para abajo todo lo mismo. Entonces, yo puedo borrar esto, puedo borrar esto, esto, esto y esto. Y voy a dejar solamente el que dice, fíjense el comando que él genera, que es assert text. ¿Listo? Y aquí podemos ver cómo él lo arma. Él agarra, él captura, el localizador, que va a contener el error o el mensaje de error, lo ubica y espera que eso vaya a tener el texto que está apareciendo. Él automáticamente hizo eso por nosotros. Entonces, yo puedo, por ejemplo, volver a ejecutar el test. Él ingresa las credenciales, da clic y finalmente termina y me dice aquí que él hizo la sesión y funcionó bien. Yo puedo hacer fallar esto simplemente cambiando el valor esperado, simplemente metiéndolo aquí, por ejemplo, un 4 al inicio. Entonces, él va a tratar de comparar que los textos sean iguales y pues no van a ser iguales. Entonces, fíjense que ahí me dice y acá en el log puedo ver, dice actual value, ese es el que está actualmente en la pantalla, epic sad face, pero el que yo esperaba es el que contiene el 4. Aquí claramente lo hicimos fallar de forma deliberada en términos didácticos. ¿Qué otra cosa podemos hacer ahí? Nosotros también podemos meter esperas explícitas. Voy a dar aquí nuevamente clic en grabar y fíjense que también yo puedo darle clic, por ejemplo, sobre este username. Yo podría añadir una espera explícita diciéndole wait for y yo quiero que ese elemento esté visible, ¿listo? Entonces acá, vamos a ver por acá, debería estar acá, wait for element visible, ¿sí? Él automáticamente añadió ese comando a nuestro script. Voy a bajar aquí el foco en la última fila y puedo almacenar el texto, hacer aserciones, también verificaciones. Por ejemplo, hagamos una verificación para que miremos la diferencia. Pero antes, déjenme, yo borro todo esto nuevamente, voy a volver a grabar un momento acá, voy a meter un texto acá, otro texto acá, le voy a dar login y le voy a decir verify text y además voy a cambiar esto de acá, ¿listo? Entonces, el orden, abre, ingresa el username, el password, hace una verificación y después ejecutamos otro comando, ¿listo? Voy a guardar y voy a volver a ejecutar el test. Por acá, voy a parar la grabación y volver a ejecutar. Entonces, ahí ejecuta, llena el formulario, hace la verificación, pero además, el, perdón, acá, el hizo la verificación, pero necesitamos hacer fallar la verificación, como lo hicimos anteriormente. Vámonoslo nuevamente. Y acá, el falla en este punto de acá, pero continúa el flujo. Ahora, si nosotros hacemos una aserción, hacer la aserción, entonces, esto es algo que se conoce como hard assertion y soft assertions, por decirlo así. La verificación es un soft assertion y básicamente, si la verificación falla, lo que está después de la verificación es ejecutado. En una aserción, si la aserción falla, se detiene el flujo de ejecución. Entonces, tengan en cuenta mucho, porque yo normalmente ese tipo de preguntas las arrojo en entrevistas. Es algo sencillo, pero es importante conocer esta diferencia entre soft assertion y hard assertion. Listo, repito, soft assertion. Hago la validación si esta falla, simplemente queda grabado dentro del script, por decirlo así, y continúa la ejecución, los pasos que estén después de esa verificación. En la aserción no. Si la aserción falla, automáticamente el test se detiene en ese punto y los pasos siguientes no son ejecutados. Entonces, de esta manera tan sencilla, Selenium IDE, a través de ese menú contextual, nos permite agregar aserciones y esperas de una manera bastante fácil.